Por no quererme Se marchitaron las flores en el camino Han crecido mis temores por no quererme Tan solo en el pensamiento te voy a hacer un placer Tan solo en el pensamiento te voy a hacer un placer Para no dejar de ver tus ojos como un recuerdo Para no dejar de ver tus ojos como un recuerdo Por no quererme Se marchitaron las flores en el camino Han crecido mis temores por no quererme Se marchitaron las flores en el camino Han crecido mis temores por no quererme Ya sabrás que no es mentira el beso que te di un día Ya sabrás que no es mentira el beso que te di un día Sin saber que te gustaba aquella flor amarilla Sin saber que te gustaba aquella flor amarilla Por no quererme Se marchitaron las flores en el camino Han crecido mis temores por no quererme Se marchitaron las flores en el camino Han crecido mis temores por no quererme Me dijeron sin razón Me dijeron sin razón que tu amor se desgastaba Me dijeron sin razón que tu amor se desgastaba Pero si eso se desgasta como lo llaman amor Pero si eso se desgastaba como lo llaman amor Por no quererme Se marchitaron las flores en el camino Han crecido mis temores por no quererme Se marchitaron las flores en el camino Han crecido mis temores por no quererme Vamos a lo nacer Luces en mi pueblo ¡Sabor! Estás en mi corazón mamá Por no quererme En mi alma y mi sentimiento lo siento, lo siento Por no quererme Mira, mira como va, mira, mira como va mi canción Por no quererme Por no quererme, por no quererme Por no quererme Esta canción es para ti, por no quererme Oscuro tus sentimientos de amor Por no quererme Siempre fueron para mi Por no quererme Por no quererme Ya sabrás que no es mentira, mentira, mentira Por no quererme Se marchitaron las flores en el camino Han crecido mis temores por no quererme Se marchitaron las flores en el camino Han crecido mis temores por no quererme Se marchitaron las flores en el camino Han crecido mis temores por no quererme Gracias por ver el video.